Y lo hemos visto acá también en varios programas de este país que bailarines que no son profesionales del tema sino que son personajes de la farándula o personajes famosos que van y participan. Esto le pasó a Rocío Lirado y miren el pencazo que se dio bailando. Perriando. Pura mujer espectacular bailando. Mira ahí ella. Ella está de nuevo en este ciclo actualmente. Mira, mira, mira. Llegó la ambulancia, la salida de la ambulancia de una. Eso fue dramático. Fíjate lo que hace Tinelli. La deja al aire todo el rato. Pero llegan las personas que tienen que auxiliarla. Pero todo el show ahí, claro. Acá te apuesto que hayan cortes, vamos comerciales. Acá llegaron los que habían que auxiliar los primeros auxilios y él sigue al aire. Pero todo ha televisado. Una vez pasó exactamente lo mismo con Valeria Ortega. Igual un poco está transparentando lo que está pasando. No, no. O sea, es un morbo. Obviamente yo entiendo el juego televisivo. Pero igual el persona que está en la casa quiere ver. Decir, no, 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 no. Pero déjenme mirar. Es válido. Es válido mirar. Es válido. Ella asume también ese riesgo. Porque se supone que el bailarín es el experto y ella no, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Pero obviamente hay horas de ensayo. Claro. Y ella seguramente confía en que el bailarín la va a tomar. Pero el bailarín, claro, puede contener ciertas cosas, pero de repente... La tenía de atrás. Claro. ¿Cómo te va a dar cuenta? La niña confió demasiado y... ¿Sabes lo que pasó en ese caso? Porque yo me enteré que pasó después con Rocío García, que es una modelo muy famosa en mi país. Ella estaba mal alimentada. ¿Mal alimentada? Claro. Entonces ella se desmaya. Cuando la tenía arriba, ella se desmaya y pierde la conciencia y cae. Ah, no fue culpa él. No, no. No es que en el paso cae para atrás. Ah, después lo reconoce. Varios modelos se han desmayado en ese programa. No es que neces...